Todos se fueron Tu tirita favorita para que me ponga bien Pero mi pequeño esta vez mucho me temo Que no bastarán tus poderes Tienes que ser fuerte mi pequeño gran valiente Tienes que intentar sonreír Porque mientras no me olvides Tú me habré marchado del todo Mientras puedas recordarme Yo estaré donde tú estés Y aunque los años te pinten Neve blanca sobre el pelo Será siempre mi pequeño Donde quiera que yo esté Me voy en calma No me da miedo partir Que los ángeles existen Lo supe en cuanto te vi Si vienen noches sin estrellas Si tienes frío al dormir Si necesitas que te arropen Quiero que pienses en mí No llores mi cielo No me gusta verte feo Vas a hacer que llore contigo Piensa en cómo derrotamos a los monstruos del armario Recuerda que la fuerza está en ti Porque mientras no me olvides No me habré marchado del todo Mientras puedas recordarme Yo estaré donde tú estés Y aunque los años te pinten Nieve blanca sobre el pelo Será siempre mi pequeño Donde quiera que yo esté Porque mientras no me olvides No me habré marchado del todo Mientras puedas recordarme Yo estaré donde tú estés Y aunque los años te pinten Nieve blanca sobre el pelo Será siempre mi pequeño Donde quiera que yo esté Será siempre mi pequeño Donde quiera que yo esté Será siempre mi pequeño Donde quiera que yo esté